si está enamorado el chadera bueno pues cuántas rosas le va a llevar el chad ya tengo rato el amigo viendo armando y el ramo que lo cortó su morra por la broma que le hizo que iba para todos los unidos ahorita si no lo cortan se gana el elote ahí va el viejo que querés que le diga porque veniste hasta acá amor es que hey que rollo compas como están espero y estén muy bien este video lo hago ni más ni menos para todas las personas que me han estado escribiendo por instagram que si como estoy que si que pasó después de la broma que le hice a mi novia para los que no saben de que broma les hablo amigos pues en mi video anterior le hice una broma a mi novia donde la verdad no salió nada bien no le pareció, no le gustó no fue de su agrado pero pues no era nada que no pudiéramos solucionar amigos ya después lo platicamos le expliqué el chiste que porque ya estábamos bien ya estábamos bien de esa broma ya tiene como 4 o 5 días atrás que se le dice es por eso que yo la verdad ya no quería decirle nada yo por eso no les dije nada por insta no les expliqué nada pero pues el día de ayer amigos el compa watch me estuvo haciendo un chingo de bromas todo el día la verdad ya me tenía sacado de peo me tenía sacado de onda y todavía en la noche amigos ya para dormir me marca mi novia me marca y diciéndome que no le gusta la broma que no le gustó la broma me volvió a sacar ese tema no sé por qué me lo volvió a sacar el chiste que llegó al punto y llegó al extremo donde me terminó así es compas donde me terminó es por eso que estoy haciendo este video porque la verdad estoy todavía sacado de pedo estoy aguitado no sé qué pasó no sé qué pasa ya le platicé a mi whatsy eso ahorita hace un momento bueno hace rato ya abajo le platicé le dije que es por eso que andaba así aguitado yo porque la perla me marcó el día y en la noche me dijo tal cosa me terminó wey y pues la verdad no sé qué hacer le dije y pues él me dijo o sea es que wey pues está muy raro ese pedo la verdad pues cuenta conmigo con mi apoyo me dijo qué quieres hacer wey si quieres vamos a su casa si quieres para que arregles ese pedo y si no se arregla pues ni modo y pues yo le dije pues sí wey pues sí quiero ir a su casa quiero ir a ver qué podemos arreglar y así no se arregla amigos pues ni modo no subo el video si no se arregla pues no voy a subir el video pero pues ojalá y si se arregle así es que amigos ahorita en unos momentos nos vamos a dirigir a la casa de la perla que está un poco lejos de aquí de Cuyacán pero pues ni modo vamos a ir a ver qué solucionamos así es que ahorita que vayamos en el camino les grabo transcurso lo que vaya pasando en el camino así es que cortemos el músico amigos pues aquí ya vamos en camino aquí me va a hacer el paro el guachi de llevarme para para Pueblos Unidos wey no pues no haces para allá wey yo nunca he ido wey es la primera vez pero la verdad yo creo que se anda muy cepillado para que ir hasta allá porque según yo son como casi una hora de que hasta allá sí wey sí sí está son como 40 minutos wey 50 minutos aquí también nos acompaña la señora La Loma es la 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 aquí viene también la señora La Loma oye wey eh pero wey si andas mal tú wey porque vos pa' querer hasta allá wey es que no entiendo yo todo este pedo uno que está enamorado wey chavial se me ocurrió wey para no llegar así nomás wey está llevando el vato se me ocurrió wey comprarle algunas flores wey algo tú tú ¿cómo la ves? ¿tú qué opinas tú ¿qué es? imagínate que estuvieras en mi situación pues o sea que te llegaran con un ramo de flores cuál fuera tu reacción wey que unos ánimos le estás dando al chaval a la verga las tiro a la verga vamos a ir a comprar un ramo de flores unas cuantas de flores para ser presente si para no llegar con las manos vacías wey pero si te cepilla wey si va a subir este video no sé wey no creo un tarea perro un titulón acá de que me cepilla mi novia por payaso wey si te encima sabes que ir hasta allá y que me mande a la verga que tal mierda que te ponen con esas bromitas es una broma de aquí a la morra no le gustó bueno vamos a llegar a comprar unas flores plebes ahorita que las estamos comprando pues ahí le grabamos un poco vámonos bueno raza pues aquí hemos llegado donde venden rosas vamos a poner el cubrebocas porque está cabrón pues ahorita vamos a ver cuánto compro cómo está el pedo porque la verdad no entiendo mucho que no compro rosas le va a comprar toda la rosa al amigo si le va a comprar un buen vergaso si güey neta si está enamorado el chayera bueno pues cuántas rosas le va a llevar el chayera tengo rato el amigo viendo a Armando y el ramo pensé que le iba a llevar una docena y al parecer van a ser varias mira la culpa la culpa quiere ser mi novia así lo voy a hacer ahorita ¿por qué están las flores racita? chay güey cuántas rosas le lleva dos docenas vamos güey ni se descachó el compa chay estamos con todo ¿qué me la voy a poner para ahí por favor? oye trae más culpa que no güey chay pues ahí compramos las rosas ahora pues ay sigue lo bueno se descachó el compa chay a la vez compró dos mil quinientos pesos de rosas es güey para que valga Bernie y todo las doy Honda güey te lo juro güey ay pero si te la tienes que dejar güey no y ella es la que le va a dar Honda no la quito y la tiro yo ¿a tú qué opinas? la neta es tan bonita se ve mejor así que todas rojas ¿sí verdad? no te sintieron le va a decir el chay dime primero si va a regresar conmigo o no va a tirar pues ahora sí vamos a agarrar carretera pues ahorita a ver qué pasa nosotros vamos a hacer una parada ensalada porque se me antojó un elote le voy a llevar un elote también jala güey un elote jala le voy a llevar un elote cocido ¿cómo te caería a ti amor si salimos mal y te llevo unos elotes? no pero ¿qué? ya lo estás haciendo ahorita nos vemos plebes ya que nos ya que vayamos por allá por el ensalado más o menos ¡vámonos! aquí llegamos por unos elotes plebes miren eh tranquilaz tenía rato sin cobrarme un elote así también bueno güey con creme y queso para que se te pase el más sabor de boca ¿cachai güey? aquí le llevo un elote a ah también le llevo un elote sí también le compré un elote a mi morrita ya me cortó a mi morrita dice plebes llegamos de pasada a visitar al compa Miguel ¿estás dormido o qué güey? no que dormido va a estar cómete algo pero mira güey me acabo de mostrar un elote como entre el senoide cómele, cómele no, es el compa chai plebes llegamos de pasada a visitar al compa Miguel ¿cómo no le íbamos a visitar? pues si íbamos de pasada ¿cómo la ves? que le cortó su morra ah pues la broma que le hizo que iba para pueblo unido ahorita hay un ramo de rosa hay mucho llévale la banda güey el carro la ves el carro ni siquiera porque ese río ese paso me levanta ah pues ya andas de gracioso ni modo güey pues ahorita vamos a pero bueno Miguel ¿qué opinas viejo? que te saque balazo del suegro oye oye hace poco para Tacuichamona sucedió algo así ¿no? ¿para dónde? que el suegro le dio para abajo ayer ¿no? ¿verdad? porque andaba cortando mango plebes nos vamos a regresar aquí para atrás a la verni raza pues hemos llegado aquí a pueblos unidos plebes o sea no sé no me acuerdo del camino por donde vive la perla ahorita lo que hice es que le marque a mi cuñado a mi cuñado le marque a a su hermano le marque a su hermano para que para verlo aquí en la prazuela y para que él nos nos guíe a la casa y pues una vez él va a ser el que el que le diga a la perla que salga para que para ya estar afuera esperándolo porque la verdad ella ni se lo espera que ando por aquí pero pues bueno llegamos a la prazuela y llegamos a la casa de la perla y pues a ver qué pasa raza pues aquí viene mi cuñado yo aquí atrás ya él es viejo oye güey ahorita que llegamos tú eres el que va a sacar la perla no de la greña güey tú le dices oye perla te hablan te hablan de allá afuera te habla un sujeto moreno vamos a ver qué pasa ahorita plebes está llegando ya la casa de la perla ánimo pues ya llegamos aquí ya iba el ricardo a hablarle ya güey ya me voy a bajar yo me voy a poner allá tú me vas para allá sí mona acá está la casa ay fue la chigada este va a echar el elote no ahorita no ah no ah el elote después si no lo cortan se gana el elote ahí va el viejo qué crees que le digamos no lo sé no pobrecito ah el chai el chai el chai mi gato salió venga traigo la raza este oye ¿por qué veniste hasta acá? ¿eh? ¿por qué veniste hasta acá? amor es que no man ¿por qué te ríes? porque es que vengo a arreglar las cosas vengo a arreglar las cosas porque eso me hace justo hey cálmate ¿por qué? ¿por qué me hace justo? ¿desde una me has dicho eso? ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? no te rías no te rías es en serio esto ¿por qué te ríes? no, ya en serio vine a arreglar las tiranas no te ríes ¿por qué viniste hasta acá? porque vengo a arreglar todo contigo vengo a arreglar no te ríes no te ríes no te ríes ¿qué pedo? ¿por qué me dices eso? de repente si si ya estábamos bien ¿eh? ¿por qué te ríes? no te ríes no te ríes ay no es una broma ¿cómo que es una? ¿una broma de qué o qué? es una broma ¿broma de qué o qué? ¿pero qué? ¿qué tiene que ver? es una broma ¿de quién? ¿de? ¿pero por qué? es un cómplice ¿neta? ¿es neta? ¿verdad? ¿es neta? ¡pinche mamones! ¡pinche culero! ¿él también? ¡chale! ¿eh güey? ¿me las tenía que cobrar? ¿qué te tenías que cobrar? la broma ¡chale! ¡te pasas de verga, Mati, güey! ¿qué? ¿tú también sabías? ¡chale a la verga! ¡hue se pasas de verga, Mati, güey! la broma que me hiciste tú ¿te acuerdas de Mati? ¿me las pasó? ¿te pasas de lanza? no, te traje las flores ¡eh, el elote! ¡eh, güey! te pasas de verga, guachi, güey esto que te pasas te lanza, güey ¡ah, el elote! ¡eh, ya está bien frío, güey! ¡calienta la verga! ¿entonces ayer tú que ya estás de acuerdo con ella? ¡sí, güey! fue parte de la broma de 24 horas, güey fue parte de... ¿me las vas a pagar? ¡pleves! eh, pues ya estamos aquí de vuelta en la casa en Culiacán, Sinaloa ¡qué bárbaro! ¿qué les digo? todo lo que pasó, amigos eh, pues fue culpa de mi compa ¡verga! ¡jajaja! te pasaste de verga, güey se pasó de lanza, la neta porque todo este pinche panchón fue por culpa de él y todavía se ofreció a llevarme porque la verdad, pues él sabía bien cómo tratas de te ríe, el verga, mira ¡eh, güey, pero qué bárbaro, güey! no puedo creerlo, güey no puedo creerlo que también la perla, güey te hizo el favor ese, güey ¿por qué se la debían, güey? ni modo, plebes pues lo bueno que fue una broma todo esto porque la verdad se anda bien cagado yo pensé que ya me iba a quedar sin novia, la neta pero, pues bueno qué bueno que fue una broma hasta aquí vamos a dejar este video, plebes este triste video porque fue un triste video pero, pues bueno como les digo, ni modo aquí lo vamos a dejar, plebes espero que les haya gustado si es así, piquenle a mi chino botoncito de like suscríbanse al canal activen la campanita ya saben que se hizo compa Chai ¡bye! chau 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 chau